Buenos días, continuando con las presentaciones, hoy nos toca a Francisco Carnicer Morán, 23 años de Linares, centrocampista. Carlos, ¿qué quieres? Sí, bueno pues, la verdad es que estoy muy contento de poder presentaros a Frank Carnicer, como jugador de milandés. Pues es un chico al que le conozco hace muchos años y bueno, pues la verdad es que creo que es un buen fichaje de cara al futuro. Es un chico joven, de 23 años, está en la cárcel de la Luz Asuna en varias temporadas. También pasó, hizo una extraordinaria temporada en la olla Lord Cup, siendo su 23, era el año pasado, este año ya no lo es. Y creemos que de cara al futuro puede ser un futbolista que nos puede dar muchas satisfacciones. Se ha comprometido con nosotros por dos años y bueno, pues ya le paso la palabra y no significa que estoy muy contento de poder haberme vuelto a encontrar con Frank. Bueno Frank, pues bienvenido lo primero y bueno, cuéntanos esas sensaciones, contento me imagino por el fichaje por el milandés, por este proyecto y por estar aquí. Sí, la verdad que sensaciones muy buenas, ¿no? Encontrarme con el míster desde hace muchos años y la verdad que estoy muy contento de estar en este club que yo cuando vine hace dos años con los Asuna me pareció que tenía una afición y el campo estaba muy bien. Y la verdad que tenía muchas ganas de estar en un club que para mí el Miranda es un club grande, ¿no? ¿Qué tal la pretemporada? ¿Qué tal la adaptación? ¿Es bien? Bien, la verdad que sí, que la pretemporada está yendo bien, estoy cogiendo la forma para coger ritmo de juego y la verdad que estoy muy contento, los compañeros me han acogido muy bien. A la ciudad me ha adaptado perfecto y como te he dicho antes que estoy muy contento de estar en este club. Franco, como ha dicho el míster, un jugador joven y tú comentas que para ti el Miranda es un club grande, supongo que esto para ti sería un paso más en tu carrera, ¿no? Un paso para tratar de dar un salto más en categoría y en cuanto a fútbol. Está claro, ¿no? Que el Miranda es un club grande, como he dicho, y yo vengo de un club humilde a pese de que hemos hecho play-offs. Pero bueno, para mí el Miranda es un club grande y para mí sí, un paso más adelante, intentaré estar a la altura de este club y lo daré todo en el campo. Tienes una temporada en un equipo que ha sido revelación, no sé cómo ha sido tu trayectoria, qué papel has tenido en el equipo, si has sido una pieza fundamental, porque has jugado bastantes partidos, ¿verdad? Sí, la verdad que lo he jugado todo, cuando estaba sancionado o lesionado, pero cuando he estado a disposición del míster ha contado mucho conmigo. Y la verdad que ha sido un paso muy importante también en mi carrera, ¿no? Porque yo nunca había hecho un play-off y la verdad que el año pasado fue un año para enmarcar. ¿Estás aquí en Miranda con el siguiente reto, ¿no? De jugar ese play-off y hacer posible de ascender, conseguir superarlo. ¿Es importante enmarcarse su frente? Sí, es importante porque el club lo merece, ¿no? El club no tiene que estar en segunda B por causa del sexta, pero bueno, aquí estamos. Intentaremos llevar al club otra vez a segunda y se nos exige eso y la verdad que intentaremos hacerlo lo máximo posible para que el Miranda mínimo hagamos play-off. Fran, ya habéis jugado un partido de primera temporada, pero para que la gente te conozca un poco más, ¿tu posición es centrocampista, un poco más ofensivo? No sé cómo te definirías tú o qué es lo que puedes aportar al equipo. Bueno, yo eso intentaré que me veáis vosotros, pero bueno, si tengo que decir algo, pues si soy un centrocampista ofensivo, el míster me quiere ahí por delante del centro del campo defensivo. Y tengo visión de juego y la verdad que, bueno, ya me veréis y me juzgaréis vosotros. ¿Más último pase que gol o las dos cosas? Más último pase que gol, sí. ¿Qué tal el otro día? Precisamente en ese primer partido, ¿no? Se te vio bastante activo. Creo que has tenido unas sensaciones con esa primera piedra de torno. Sí, bien. A pesar de que, bueno, después se nos vio un poco cansados, pero yo creo que muy bien, ¿no? El equipo no le quemó el balón en ningún momento. Y la verdad que me fui contento, pero puedo dar mucho más de mí y seguro que lo daré. ¿Con los compañeros bien? ¿Conocías a alguno? ¿Has coincido con alguno de ellos en algún otro... Sí, con Imanuela Elías. Estuve dos años con él en el Osasuna y muy bien, pero los compañeros que no conocía parece que llevo toda la vida con ellos, ¿no? A Rupert también coincidió un poco, que entrenaba con nosotros a veces en el Promesas y la verdad que los compañeros, vamos, también de 10 conmigo.